Buen día tengan ustedes estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema referente a clasificación de los músculos esqueléticos. Pero antes de entrar al tema en sí, sería conveniente que mencionáramos algunas características que presentan lo referente al sistema muscular, en este caso esquelético. Hay que mencionar que este sistema está formado por músculos estriados voluntarios, los cuales se encargan de proporcionar movimiento al esqueleto. Para ello, los músculos esqueléticos están unidos a los huesos mediante bandas de tejido conectivo fibroso llamados tendones. Existen aproximadamente 500 músculos estriados esqueléticos, los cuales constituyen el 40 o 50% del peso total del cuerpo. Entonces, eso es algo para recordar, eso ya lo hemos mencionado en anteriores sesiones. Y ahora, lo que sí vamos a ver algo, digamos, novedoso con respecto a este tema, es que ya vamos a entrar en sí a ver estos músculos, ¿no? Que componen nuestro sistema, nuestro sistema muscular esquelético, los cuales estos músculos, como he mencionado, son aquellos que se encuentran unidos a los huesos mediante tendones. O sea, todo nuestro esqueleto, ¿no? Nuestro sistema óseo está unido a estos huesos, ¿no? Y este de, a partir de aquí, vamos a ir viendo cada uno de los tipos, ¿no? De músculos que componen este sistema. Muy bien, vamos a empezar primero viendo un tipo de clasificación. Vamos a ver la clasificación según la forma. Esta clasificación, ¿no? Se va a basar en algunas características que tienen cada uno de este tipo de músculo. Por ejemplo, existen músculos largos, músculos anchos, músculos cortos y músculos anulares. Cada uno con formas y características diferentes. Y también ubicados en diferentes zonas. Entonces, vamos hoy a estudiar cada uno de ellos. Y vamos también a dar algunos ejemplos de músculos que conforman cada uno de estos. Por ejemplo, tenemos en los músculos largos, que se van a localizar en las extremidades superiores e inferiores. Los más superficiales son los más largos y algunos de ellos pueden pasar por dos articulaciones, ¿no? Por dos articulaciones como lo he mencionado. Como ejemplo, tenemos al músculo semimembranoso, cuya función es la extensión de la cadera. Eso va a permitir poder llevar la pierna hacia atrás. Otra función también es la flexión de la rodilla. Cuando escuchamos decir, ¿no? Doblar la rodilla. Otra función es la rotación interna de la rodilla cuando está flexionada. Este movimiento se refiere cuando el dedo gordo del pie se va a mover apuntando hacia adentro. Y otra función es la rotación interna de la cadera cuando la rodilla está extendida. O sea, está en posición recta. Y esto permite llevar toda la pierna hacia adentro, rotando. Otro músculo dentro de esta clasificación de músculos largos, tenemos al cuadriceps femoral o crural. Tiene una función doble. La primera función es la flexión de la pierna sobre el muslo. Y también, a la vez que, rota aquella hacia afuera, que viene a ser la acción principal. Y además, rota la cadera en sentido lateral. Luego, otro tipo de músculo dentro de esta clasificación, tenemos al bíceps brachial. Cuya función consiste en flexionar el codo, ayudar a la flexión del hombro y puede contribuir también a la separación con el hombro en rotación externa. Va a realizar una potente supinación del antebrazo cuando el codo no está completamente extendido. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de este músculo, esta clasificación de músculos largos. Tenemos pues al semimembranoso, al músculo crural y al bíceps brachial. Ahora, el siguiente tipo de músculo tenemos a los músculos anchos. Son aplanados y se encuentran en las paredes del tórax y abdomen. Pueden presentar diversas formas. Por ejemplo, formas triangulares, asintadas, curvas, etc. Como ejemplo, tenemos al músculo diafragma, que es un músculo circular abobeado, en forma de paracaídas, que divide la cavidad torácica de la abdominal. Es el músculo respiratorio por excelencia. Se contrae en la inspiración, expandiendo la cavidad torácica, facilitando así la entrada de aire en los pulmones a través de la tráquea. Luego tenemos al músculo dorsal ancho, que es un extensor del hombro y también un aproximador. Es también un rotador interno de esta articulación. Es un músculo que ayuda a impulsarse en la natación, en el estilo de mariposa y además favorece el agarre alto en la escalada. Tiene varias funcionalidades que nos va a permitir, especialmente cuando existe actividad, especialmente los que practican deporte, por ejemplo, la natación. O para aquellos que hacen actividades de escalar. Este músculo es muy importante. Y no cabe también, en cuanto al diafragma, también es también importante, en lo que es actividades físicas, deportivas, porque va a permitir, va a permitir en este caso, no que haya una buena respiración. Es responsable, no, de la entrada del aire a los pulmones. Luego tenemos otro músculo que es el elevador del ano. Músculo elevador del ano. Es una estructura muscular que cierra en la parte inferior de la pelvis ósea. Pero no tiene solamente una función de soporte. También está implicado en funciones básicas. Por ejemplo, la micción en la defecación. Y no solamente cuando ocurre eso, sino también cuando se contiene. Permite en la contención, ¿no? Cuando tenemos ganas de miccionar. O en la defecación también va a contener cuando, digamos, tenemos que aguantar un poco para poder, ¿no? Bueno, digamos, cuando tenemos algún apuro, ¿no? Para no, no tener un, pasar un mal rato. También en la sexualidad. También es muy, es muy importante este músculo. Bueno, ahora, en el caso de las mujeres cuando están a punto de dar a luz, o sea, las mujeres embarazadas y están a punto de dar a luz, lo que hace es, permite, ¿no?, el parto. Ayuda en el parto. ¿Cómo sí? Cuando este elevador de lana al punto, cuando ya está listo para el parto, cuando ya va a estar el nacimiento del bebé, lo que va a permitir es el paso del feto, ¿no?, a través del canal del parto. Cuando, y esto permite, pues, que exista una, una enlongación, ¿no?, del canal del parto y así pueda el, el feto salir, nacer. Luego tenemos los músculos cortos que se van a encontrar en las articulaciones donde los movimientos son poco extensos, ¿no? Por ejemplo, en, en las manos. Allí, como ejemplo, tenemos a los músculos de la eminencia tenar y también los de la hipo, eminencia hipotenar. Con respecto a la, a los músculos de la eminencia tenar, su función es oponer o enfrentar el pulgar a la palma de la mano y a los demás dedos. O sea, lo que se conoce como aducir y rotar, ¿no?, internamente cuando nos referimos a la, a que se opone, ¿no?, a la palma, a la palma de la mano, o sea, el pulgar. Luego tenemos, por último, otro tipo de músculos, según su forma, músculos anulares, que son aquellos que se encuentran dispuestos alrededor de un orificio, al cual circunscriben y aseguran el cierre. Se les llama también ovirculares o esfínteres. Entonces, aberturas, por ejemplo, la abertura de los ojos, la abertura de la boca, la abertura del ano. Ahí también vamos a encontrar músculos anulares. O, como se dice, como mencioné, también se les conocen como ovirculares. Tenemos dos, vamos a ver hoy dos tipos de estos músculos como ejemplos. Entonces, tenemos al músculo ovircular de los labios y al músculo ovircular de los ojos. Con respecto al músculo ovircular de los labios, estos se van a insertar en la piel y mucosa de los labios. Y van a tener su origen en el subtabique. Y su terminación van a ser las comisuras de los labios. También van a ayudar en el soplo o cuando se emiten los silbidos. Pero, sin embargo, su función principal es la de producir el cierre de los labios y ayudar al vaciado del vestíbulo bucal. Y con respecto al músculo ovircular de los ojos, la acción de este músculo va a permitir cerrar el ojo. Y va a ser el único músculo capaz de hacerlo. O sea, solamente el ovircular de los ojos va a permitir la abertura y cierre del ojo. Muy bien. Entonces, con esto hemos culminado esta parte. Y como les mencioné al inicio, o en una parte de este video, que a partir de aquí ya vamos a entrar a ver cada uno de los músculos. O no todos, porque en realidad sabemos, ¿no? Que existen aproximadamente 500 músculos o inclusive más. Y vamos a ver los principales en los siguientes videos. Y espero, pues, que no hayan tomado nota. Y puedan todo esto que se les ha indicado, lo puedan tener, ¿no? En su cuaderno o libreta de apuntes. Y cuando realicen sus tareas, no se les complige tanto. Porque, como ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, que las preguntas y su solución en gran parte se encuentran en los videos tutoriales. Y también en las videoconferencias. O sea, cuando tengamos estos videos tutoriales, o sea, los vean. Y también cuando tengamos la oportunidad de estar en un video, en una videoconferencia, sería bueno que apuntara. Muy bien. Entonces, con esto hemos culminado esta sesión. ¿No? Y no olvidar siempre las indicaciones, ¿no? El uso de mascarilla, si es que salen, lavarse las manos. Y, muy bien, y así. Y, de esta manera, podremos cuidarnos, ¿no? De contagio de este virus. Muy bien, chicos. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.